y tienes otra de las querendoras por los clientes en puerto rico y que solamente magic auto corp desde ponces es ver en conseguir en majestuosas condiciones para ti cliente exigente aquí tienes la que tú tanto quieres nissan titán sv año 2012 escuchaste bien nissan titán sv año 2012 pero lo más importante de esta mega pick up es que es 4x4 observa bien este vídeo si buscas una mega pick up pero lo que tienes es el presupuesto de una nissan cuatro cilindros cabina y media con aros de lata esta es la que tienes que comprar en magic auto observa bien todos los detalles observa su pintura roja en majestuosas condiciones su grill del mismo color sport sus focos de niebla observa sus aros de aluminio como te dije 4x4 solamente 38 mil millas y por supuesto ya esta unidad dentro del departamento de servicio donde nuestros técnicos se desmeraron en hacer una rigurosa inspección frenos cambio de aceite y filtro todos sus fluidos al día y oiga si buscaba calidad ya magic auto la encontró para usted observa bien su pintura observa sus aros de aluminio sus frenos de disco su parts nuevecito su coma gutier con un 100% de vida en ella y observa el chasis las sopandas el diferencial en relucientes condiciones como se esmera en conseguir la magic auto y como te enseñamos todos los detalles mira qué preciosa nissan titán año 2012 4x4 con tan sólo 38 mil millas observa sus gomas sus aros observa la vida de esas gomas y observa el chasis la suspensión en majestuosas condiciones como te enseña magic auto aquí no hay trucos aquí solamente y aquí lo que hay es magia y calidad ahora quiero que te deleites con el interior que está brutal observa los paneles cristales eléctricos seguros eléctricos observa bien la tapicería esto es una lona con microfibra mega resistente observa las alfombras observa el descansa brazos tienes una mega cabeza auxiliar 12 voltios si necesitan otra butaca más puede utilizar esto como asiento observa la butaca del pasajero los paneles las alfombras el dash en nítidas condiciones no está emplastado ningún químico radio cd auxiliar para tu cuerpo 4x4 como tú la quieres cruz control 38 mil 700 millas solamente este cristal de atrás puedes abrirlo o cerrarlo con el toque de un botón y como te dije en esta pick up si vas a un dealer nissan nuevo con lo que te costaría esta guagua te montas a una frontier 4 cilindros sencilla aquí tiene una guagua 4x4 y con todos los lujos que tú quieres observa el área de pasajeros en nítidas condiciones observa el mega espacio de piernas y si necesitaran mayor espacio aquí tienes una mega área de carga sigue deleitando te con todos los detalles de esta titán algo bien importante observa esa tapa no está doblada no está rasgada esta unidad te trae cerradura para el área de carga observa el liner algo que destaca la titán es que tiene frenada en la tapa para la verdad que no se te afecte la espalda al abrirla y quiero que la observe bien por debajo como un espejo como solamente magic auto te enseña y te prepara todas las unidades te quiero recordar que contamos con financiamiento a través de todos los bancos que aceptamos tu trading con o sin deuda y que trabajamos con todas las compañías de seguros y oiga le invito a que nos dé la oportunidad de coordinar una cita para que corrobore que la magia de magic auto es el trato en excelencia a nuestros clientes la calidad de autos que trabajamos y aquí no hay trucos aquí lo que hay es calidad y va a ser otro cliente más satisfecho con el trato y el servicio de los empleados de magic auto aquí tienes el motor 5.6 litros batería nueva todos sus fluidos al día aceite nuevo como usted la quiere y como magic auto exige nítida dime que no está espectacular esta super nissan titán 4x4 año 2012 que solamente encuentras en la ciudad señorial de ponce y solamente se esmera en conseguir en impecables condiciones para ti magic auto corp desde ponce y recuerda solo en maje solo en maje solo en maje solo en maje Gracias.